Buenos días. Las compañías eléctricas españolas negocian con el Gobierno y el regulador una posible subida de los peajes que cobran por el uso de sus líneas de luz. Además, hoy les hablamos del próximo relevo en la cúpula de la CNMV y recogemos lo que ha contado a Expansión Rocío Albert, la consejera de Economía de la Comunidad de Madrid. Avanzamos además quién se ocupará de la política migratoria en el próximo gobierno de Donald Trump y cuánto ha aumentado este año el coste de los desastres climáticos en la zona del Pacífico. La red eléctrica en España será el epicentro de la próxima gran batalla regulatoria del sector energético. Las grandes eléctricas propietarias de esas redes han intensificado las presiones al Gobierno y a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia para que se eleven los peajes que cobran por el uso de sus líneas de luz. A través de distintas filiales, Iberdrola, Endesa, Naturgy y EDP controlan toda la red de distribución de luz en España. Red eléctrica, integrada en Redella, gestiona a la alta tensión o red de transporte. Tanto la red de distribución como la de transporte se remuneran en función de unos peajes que establecen el Gobierno y el regulador para una serie de años. Y la negociación para fijar los precios del próximo periodo han entrado ya en la recta final. El ministro de Economía tiene poco más de un mes para proponer al Gobierno el nombramiento de la persona que sustituirá a Rodrigo Buenaventura al frente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, ya que le vence el mandato de cuatro años para los que fue nombrado y ha anunciado su decisión de ocupar la Secretaría General de IOSCO, que es la Organización Mundial de las Comisiones Nacionales de Valores. Es posible que Montserrat Martínez, vicepresidenta de la institución a quien también le vence el mandato, le acompañe en su salida o, por el contrario, podría sucederle en el puesto. Todo está abierto, aunque distintos expertos del mercado señalan como un posible problema que el Gobierno, finalmente, se decante por alguien ajeno al sector. Expansión publica hoy una entrevista con Rocío Albert, consejera de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid. Asegura Albert que en Madrid aún hay espacio para nuevas rebajas de impuestos y defiende los presupuestos que ha diseñado para el año que viene y que serán aprobados por la mayoría absoluta que tiene el Partido Popular en la Asamblea de Madrid. Destaca Albert que casi 9 de cada 10 euros están destinados a programas sociales. Hoy también les contamos que Donald Trump ha anunciado que Tom Horman será su zar de la inmigración, así lo ha calificado. Horman se ocupó de esta materia en la anterior administración del presidente electo de Estados Unidos. Trump se ha comprometido a poner en marcha la mayor operación de deportaciones en la historia del país. Esta noche la ONG Oxfam ha publicado un informe que asegura que el coste de los desastres naturales en los países insulares del Pacífico se ha multiplicado por 8 en la última década. El coste de los desastres naturales en el Pacífico rondó los 4.810 millones de dólares en los dos últimos años. Y hoy se celebra el Día del Soltero, una celebración que comenzó en China pero que se ha convertido en el mayor festival de compras por Internet de todo el mundo. Este año, tanto comerciantes como consumidores han notado que este festival está siendo menos brillante por la delicada situación que atraviesa la economía china y por la saturación de ofertas todo el año. El Consejo de Ministros aprobará hoy un segundo decreto ley con nuevas medidas de respuesta inmediata para los afectados por las inundaciones de la dana. Además, hoy el Gobierno va a poner en marcha oficinas en los municipios afectados para que los ciudadanos puedan gestionar in situ las ayudas estatales a la mayor brevedad posible y con trámites más sencillos. Y además hoy arranca en Bakú, la capital de Azerbaiyán, la COP29. Su principal objetivo será incrementar la financiación disponible para enfrentar los desafíos climáticos y limitar el aumento de la temperatura global por debajo de un grado y medio. Y en la bolsa, el IBEX 35 comienza la semana en los 11.551 puntos. Por cierto, las empresas cotizadas españolas repartieron 26.043 millones de euros entre sus accionistas hasta el mes de septiembre. Esto implica un 15% más que en el mismo periodo de 2023. Financial Times destaca esta mañana el enfado de los consumidores por la inflación, una cuestión que eleva la presión sobre diferentes gobiernos de todo el mundo. Y además analiza quién es quién en el equipo de Elon Musk, que se prepara para tener una presencia destacada en el gobierno de Donald Trump. Estos son algunos de los asuntos que van a marcar la actualidad económica, empresarial y financiera de este lunes 11 de noviembre. Soy Amayor Maichea y han escuchado La Primera de Expansión, un podcast editado por Raquel Moreno y dirigido por Amparo Polo. Nos pueden seguir de lunes a viernes a través de Expansión.com, nuestras redes sociales y las principales plataformas de podcast. Gracias por ver el video.